Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy les voy a compartir mi experiencia invirtiendo en bolsa. Comencemos. Todo empezó a raíz de leer una frase de uno de los inversionistas más grandes y exitosos del mundo, Barren Buffett. Nunca dependas de una sola fuente de ingresos, utiliza la inversión para generar una segunda fuente. Gracias a esto me inscribí en un curso patrocinado por la Bolsa de Valores de Quito, en donde aprendí algunos aspectos teóricos y prácticos que quisiera compartir con ustedes si es que también están pensando o se animan a invertir en la Bolsa de Valores. Para darles un panorama general, el banco por el dinero que ustedes tienen depositado donde ellos les da un interés del 2 al 3% anual. Ese mismo banco para darles un préstamo o un crédito les da el dinero con un interés del 14 al 16% anual. Gran diferencia, ¿no? Por otro lado, si ustedes deciden invertir su dinero en bolsa, ustedes pueden generar por su inversión un interés de alrededor del 8 al 12% dependiendo del instrumento de inversión que elija. Esencialmente existen dos instrumentos de inversión, los de renta fija y los de renta variable. Los de renta fija son esencialmente papeles comerciales en donde tú compras un papel a un monto determinado y a un plazo determinado y cuando acabe el plazo ya habrás generado un interés. Y los de renta variable que son esencialmente las acciones de las compañías. Si tú recién estás comenzando, te recomiendo que inicies invirtiendo en acciones de compañías. Uno de los mitos que yo me topé cuando empecé a incursionar en este mundo es que al principio te dicen que no existe monto mínimo si es que quieres hacer tu primera inversión. Lo cual es totalmente falso porque a cualquier casa de valores que vayas te piden un monto mínimo de mil dólares para realizar tu primera transacción. Yo personalmente decidí lanzarme e invertir mis primeros mil dólares en Corporación La Favorita, mejor conocida en los bajos mundos como El Super Maxi, una de las empresas más sólidas y prósperas del Ecuador. Con este ejemplo, para que se hagan una idea, más o menos les voy a mostrar un simulador de inversiones al plazo de un año para que puedan ver más o menos cuánto se puede generar. Bueno amigos, como pueden ver, aquí estamos en el simulador de inversiones. En el emisor ponemos Corporación La Favorita. Déjenme buscar dónde está, Corporación La Favorita. No hace más. Corporación La Favorita. Ponemos el monto de mil dólares como les dije y ponemos el plazo de un año. Para que tengan más o menos una idea de cuánto puede llegar a ser el interés, ponemos del 2017, el 3 de junio del 2017 al 3 de junio del 2018 y ponemos Calcular. Aquí pueden ver ustedes el rendimiento anual sobre los mil dólares al plazo de un año que dijimos. Este es un interés bastante atípico, generalmente no se genera tanto, pero pongamos que se genera la mitad, que serían unos 300 o 200 dólares en el peor de los casos y habrás ganado un interés bastante interesante. Y punto de comparación a lo que generarían los mismos mil dólares estanchados en un banco. Como se podrán dar cuenta amigos, invertir en bolsa es mucho más rentable que tener tu dinero muerto en un banco. Además, estás aportando con tu granito de arena para que las empresas de tu país generen mayor producción y así dinamizar la economía del Ecuador o del país en el que estés. Evidentemente, si te animas a hacerlo, te recomiendo que lo hagas con un dinero que tú sepas que no lo vas a necesitar de inmediato, por lo menos en un plazo de un año. Hasta aquí este video amigos, no se olviden de darle like al video y suscribirse a mi canal si es que les gustó este contenido. Déjame en los comentarios si es que te animaste a invertir en la bolsa de valores y cómo te está yendo. Nos estaremos viendo pronto. ¡Chao!